Pero antes nos vamos a ir al centro del mundo, a Ecuador, a revisar las imágenes del campeonato ecuatoriano de rally y posteriormente nos vamos a la Patagonia, el rally en las Torres del Paine, un lugar realmente maravilloso del planeta desde el centro del mundo hasta el extremo austral, la Patagonia en el sur de Chile. Vamos entonces con las mejores imágenes de más motor a través de ESPN. Bienvenidos al programa de hoy día. Motorsport Internacional Revisamos a continuación lo mejor del rally Ecuador, es el gran premio Ciudad de Baños realizado en los alrededores del volcán Tunguragua, el más activo del país. Es momento de definiciones en la temporada 2010, la última prueba de ruta antes de enfrentarla a 200 millas electra. Por eso los candidatos al título en las diversas categorías deberían concentrarse al máximo si querían mantener sus lugares de privilegio. Nos vamos a la categoría de 1.600 centímetros cúbicos, con Germán Sá dominando sobre el primer tramo de la competencia, a bordo de un Peugeot 206. Y en segundo lugar llegaría Patricio Ulloa, en su regreso al rally ecuatoriano a bordo de un chero de Corsa, con un tiempo de una hora y cuatro minutos. Al igual que en el inicio de la competencia, sobre el final volvía a remeter la dupla de Germán y David Sá, quienes además se coronan como campeones de la categoría 1.600 centímetros cúbicos, a falta de una carrera para el final de la temporada. Nos vamos a la serie mayor del campeonato ecuatoriano de rally, aquella que codija los autos sobre 2.000 centímetros cúbicos. Aquí, el principal candidato a quedarse con la victoria era Luis Palverde. El piloto a bordo del Mitsubishi Evo 9 iniciaba con todo la primera especial en la zona de manteles. 11 minutos y 2 segundos sería su registro inicial. La prueba especial 3 mostraría a un Rodrigo Borja entreverado en los puestos de avanzada. Lograba el mejor tiempo en el tercer tramo a bordo de su Mitsubishi Evo 9. Borja se adjudicaría el tercer lugar en su categoría en esta estación del rally ecuatoriano, con un crono acumulado de 58 minutos y 38 segundos. En acción, Carlos Palacios, con un tiempo de 57 minutos y 20 segundos, logró el segundo puesto en la región de Tunguragua. Buen desempeño del Mitsubishi de Palacios. Pero el mejor de todos, como en casi toda la temporada, fue sin lugar a dudas Luis Valverde. Esta vez acompañado en el habitáculo del Mitsubishi Evo 9 por Augusto Larrea. Ya son los nuevos monarcas de su categoría en Ecuador y se preparan con todo para el próximo Rally Mobile Motor Show de fines de noviembre en el Parque Motor Laguna Carín. Valverde, el mejor del año en la mitad del mundo. Así se configura la tabla del rally ecuatoriano en la categoría sobre 2.000 centímetros cúbicos. Con Valverde inalcanzable en el primer lugar, un final espectacular en el Electra Rally de Ecuador 2010.